Hola, buenas noches, soy Rosy y yo Carmen, somos eventos Rosy Flor, nosotros nos encargamos de decorar y de poner bonitas sus fiestas, sus eventos, bodas, bautizos, comuniones, comidas de empresa, estamos a la disposición para todo lo que se refiere a decoración. Y nuestro teléfono es el 649 90 63 80 o también nos pueden llamar al 669 28 44 52. Aprovechamos para desearle a todos los participantes de Isla Visión que tengan muchísima suerte, que disfruten del día y que bueno, que ganen los mejores. ¡Suerte! Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Maite, soy la dueña de Maigo Complementos, una tienda de modas en La Guancha, ubicada en la avenida Hipólito Sinforiano número 12. Nuestro número de teléfono es 922 82 86 98 y quiero dar un saludo muy especial a todos nuevos participantes en Isla Visión y desearles mucha, mucha suerte. a Isla Visión y desearles mucha, mucha suerte. a Isla Visión y desearles mucha, mucha suerte. ¡Gracias!